En torno al programa Consulta Ciudadana que lanzó el Ayuntamiento de Guadalupe, con el que se pretende incluir a la población en las acciones a realizar durante el próximo 2020 y en el que se consultará, entre otros temas, sobre el seguimiento a las demandas interpuestas contra la administración de Enrique Flores Mendoza, integrante del PRI. El presidente estatal del Comité Directivo del PRI, Gustavo Uribe Góngora, dijo estar en desacuerdo con esta medida. No, bueno, pues nosotros respetamos, respetamos su forma de pensar, su forma de actuar, debiera de hacer otras consultas, debiera de hacer, si está haciendo el buen trabajo, en la limpia, ahí en el municipio, entre otros problemas que tiene y que los han visto ustedes, había de consultar también si despide a todas estas cientos de personas que despidió y que va a erogar una buena cantidad de dinero por nada más capricho, porque le van a ganar, ¿verdad? Los laudos le van a ganar y aparte los va a reinstalar. Ese recurso pudiera ser para beneficio de la gente, para beneficio de los pobres, para beneficio de las colonias, para más obra, para más trabajo, más beneficio de la gente. Eso es lo que nuestro punto de vista debiera de ser, de consultarlo, ¿verdad? Pero respetamos lo que él está haciendo, no lo compartimos, pero bueno, él sabrá, ¿verdad? Uribe Góngora dijo que las instancias correspondientes son las encargadas de sancionar a los responsables de actos ilícitos. Si lo merece, se hizo desviaciones, se hizo mal uso de los recursos, ahí están las instancias correspondientes. Nosotros siempre hemos dicho que el Partido Revolucionario Institucional no habrá de defender a quien haya cometido algunos errores, pero sí que lo comprueben, están las instancias correspondientes para ello. Él, el presidente, pues no es la instancia, ¿verdad?, para sancionar o para hacer esto. Están ahí las instancias que habrán de hacerlo en las revisiones, que en su momento seguramente habrán de emitir los fallos. Y bueno, pues nosotros de nuestra parte sí pedimos, ¿verdad?, que hasta en tanto no se le confirme, no se le tenga los resultados, pues para nosotros habremos de decir que fue una persona que ha trabajado y trabaja por Guadalupe. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales. Gracias. 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 Gracias.